Más detalles del caso de Miguel N., el químico desvividor de la Ciudad de México que desvivió a esta adolescente el pasado mes de abril o hace unos días. Hay posibilidades que haya desvivido también a su exnovia y a una compañera de trabajo. Su exnovia desapareció en el 2015 y su compañera de trabajo, que era la única que le hablaba en el trabajo, desapareció en el 2018 y no se les vio más nunca. Y bueno, las investigaciones no dieron más allá que con eso y ahora se sospecha que fue Miguel N. que las desvivió y en algún lado de esos apartamentos, porque él alquilaba varios apartamentos, deben estar restos de esas dos mujeres, su exnovia, repito, y su excompañera de trabajo desaparecida en el 2018. Ya las familias han ido a la comisaría. Me imagino que ya también estos dos casos más los adjuntaron a su carpeta de investigación. ¿Pero qué piensas tú de este caso? Qué extraño que las autoridades no hayan notado que esas dos mujeres están vinculadas casualmente a este tipo. Dos mujeres desaparecidas. Imagínense todos los casos que hay parecidos. Y me imagino que a lo largo de los días se descubrirán más cosas de este escalofriante desvividor en serie. Otro nuevo que ya tendrá su historial en la historia delictiva de Ciudad de México y de México en general. Suscríbete a mi YouTube demente random by Javier Piña. Y contéstame por qué este tipo de desvividores se proliferan en la Ciudad de México. Y por qué este es descubierto hasta ahora cuando ya tiene varias víctimas. Ellos son muy inteligentes, logran evadir las autoridades o las autoridades no hacen investigaciones a profundidad. O como se pierde tanta gente, de repente es difícil estudiar todos los casos. Hace falta más personal o cuál es el factor para que estos desvividores en series actúen de manera libre, sin que se les castigue por mucho tiempo y tengan tantas víctimas. Escucharla. Tener a una persona así tantos años y no darse cuenta de que tenemos hijas. Y pues desgraciadamente no sabemos ni cómo reaccionar. Sí, muy sorprendidos. Ya tenía más de 20 años aquí, viviendo. Era una persona normal aparentemente. Pero nunca nos imaginamos. Era muy callado, entraba, salía, pero nada más eso. Bueno, suscríbete a mi YouTube de Mente Random by Javier Piña. Comenta, comparte, dale like y nos vemos en el próximo video.